Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer Dije, ¿qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Un perreíto en la pared 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 Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito en la pared Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!